hola hola qué tal chicos bienvenidos al canal emprendiendo con mariana estamos aquí con el proveedor más famoso de envolturas él es nadie más envolturas y nos encontramos les recuerdo que dentro de la plaza army número 44 en la calle de peña y peña entre qué calles estamos naim buenos días hola cómo están todos bueno yo soy naim vamos a darle este circunvalación y esta no sé cómo se llama bueno estamos sobre peña y peña peña y peña número 44 local 12 y 13 plaza army estamos muy cerca de circunvalación y manuel doblado y manuel doblado ya por ahí nos soplaron un poquito los locales de la tienda naim 12 y 13 cuéntame los horarios de tu tienda estamos de 9 de la mañana a 5 5 y media de la tarde cuando es temporada de estar un poquito más pero la plaza cierran a las 5 y media entonces pues de lunes a sábado de lunes a sábado ahora vas a realizar envíos sí bueno la verdad es que no quiero promocer nada porque luego se nos junta un poquito a la gente lo que es diciembre de noviembre octubre noviembre diciembre tenemos un poquito de gente entonces luego se nos complica un poquito el tema de los envíos pero vamos a tratar de hacerlo de los envíos son de dos mil pesos obviamente el envío corre por tu cuenta estamos trabajando con fedex que más entregas en los camiones entregamos en los camiones cercanos porque últimamente me han por ahí escrito ustedes muy amablemente pidiéndome de favor que se los envíe un poquito más lejos y la verdad es que se me complica o sea por decir luego por la poliseo se me complica por garibaldi se me complica porque yo estoy muy pegado a como se llama a circunvalación por el metro tepito entonces trasladarme hasta allá pues sí se me complica un poquito pero transporte cercanos transporte cercanos por favor ok dime dime ahora sí cuéntame el mayoreo aquí en la tienda cuántas piezas aquí llevas no 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 nada o sea bueno en todo esto en todo esto que ven ustedes aquí en la cámara este pueden llevar un paquete sin tema en la bolsa de 3d ahí si es mayoreo es por docena sale para que ustedes puedan este llevar el precio tiene que ser por docena obviamente ya como nos conocen bastante gente pues saben que es docena surtidas tanto de cumpleaños como de niña a niño ya está navidad es correcto entonces pueden llevar de todas y como tú lo comentaste y el chiste es que lleven docena por tamaño de 55 27 18 7 1 5 5 este también ese tema luego me tardo un poquito en contestar los mensajes pero si los contesto o sea luego ando un poquito ocupado pero si trato de contestar a la brevedad perfecto ahora sí por dónde quieres comenzar no hay mira yo creo que empecemos por lo nuevo porque está precios y sé que va a volar son tus cajas las cajas de allá arriba que estoy viendo y que está aquí enfocándoles en pantallita de diferentes personajes es caja rígida verdad está rígida está increíble chicos cuéntales el precio de estas bellezas esa caja está en 450 pesos pero son 10 piezas así como se ven aquí en la pantalla de los 10 modelos diferentes ya viene surtido así tal cual y la verdad ha sido eso así demasiado porque es caja rígida nos pueden enseñar una si es como viene el paquete de estas cajas cierto es correcto mariana que belleza si las mandamos hay veces que las sacamos de la bolsa ajá porque a la hora de acomodar su caja tenemos que extenderlas bien para que no se maltraten pero déjese las muestro nos van a enseñar una para que ustedes vean que es del cartón más rígido porque estuvieron sacando otras que eran más delgadas vean nada más y personajes chicos súper vendibles personajes que ahorita andan mucho en tendencia kitty snoopy stitch stitch es un personaje clásico vean nada más qué bonitas cajas qué bonitas nos reiteras el costo en la 450 pesos las 10 piezas wow están preciosas preciosas chicos preciosas son cajas bastante gruesas bien les voy a enseñar son cajas bastante rígidas y con modelos fantásticos la sublimación también viene muy muy buena vean qué bonitas están estas cajas preciosas estas cajas me encantaron por ahí este es mi paquetito vean nada más muchos modelos los modelos que te enseño acá arribita son los mismos modelos que vienen en la caja a lo mejor alguno puede variar o si vienen todos esos line así es como vienen perfecto y bueno también ya le llegaron estas cajas de navidad igual son rígidas cuéntanos los precios de los de lo que piensas de 195 pesos las cuatro veces las cuatro los cuatro tamaños sí 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 vean qué bonita están en 195 de igual manera vienen desarmados como estos así es como vienen desarmadas así es como ustedes se las entregan está por ejemplo es de kuromi al igual es caja rígida y vienen las cuatro tamaños diferentes es correcto en 195 el juego es correcto y también tiene navidad y también tienen algunos personajes que no son navideños como kitty kuromi melody pushen ustedes manejan algún catálogo naim claro que sí este ahorita no lo hemos podido actualizar pero tenemos fotos por ahí también te podemos mandar un videito para que ustedes vean todos los modelos que tenemos disponibles también tenemos estos cuatro que son se puede decir de toda ocasión de navidad no de navidad recuerden que esta tienda siempre hay mucha gente chicos porque pues ustedes los conocen perfectamente que tienen el mejor surtido en cuestión de envolturas y bueno con los mejores precios esta caja qué costo tiene viene de tres 170 esta sólo trae tres piezas así como pueden apreciarlo en la camarita pues estas son de la temporada de navidad la verdad es que están muy bonitas este es como un estilo de craft más o menos está de acá bueno ya viene como más brillosa y más intensos los colores esta también es como de craft pero miren para la novia o el novio están preciosas también estas cajas y por 170 pesos estos modelitos 170 ok por acá arriba cuéntanos naim mándenme mira ahorita nos llegó también bolsa de acetato ahorita ya lamentablemente ya tenemos poco ajá pero nos va a llegar más para lo que es este 14 de febrero perfecto pero tenemos también de este nuevo esta preciosa esto es esta es bolsa nueva a mira aquí la tenemos esta es bolsa nueva chicos es una bolsa de regalo tal cual como las que maneja el señor naim más envolturas son de cartón rígido con hologramas con dibujos vean esta hermosa está y viene con la ventana de acetato correcto como para que puedan meter un peluche alguna taza algún arreglo hagan dentro de estas cajas ahora para la temporada navideña y tenemos dos tamaños mariana esta es la grande y la mediana este es el costo por paquete si por docena el paquete trae 12 piezas ok y vienen surtidos vienen en cuatro modelos diferentes y lo bonito de esta bolsa mariana es el fuelle que es el fuelle lo que abre sale porque hay veces que esta bolsa las primeras veces me llegó con un fuelle muy por aquí ahí sí delgado entonces este luego me comentaban que les interesaba un poquito más gordito por por el tema de los peluches entonces esta vez la trajimos un poquito con un fuelle más grande está espectacular entonces cabe perfectamente un peluche o algo así gordito así incluso hasta juguete incluso hasta juguetes naim muñecas o sea ahorita para la temporada de intercambios estaría fantástico que ya comiencen a cambiar la envoltura que se vea el regalo que se note este lo que nos costó está preciosa esta bolsa muy bien y también tenemos este modelo está en 140 pesos las tres de igual manera viene en calidad buena viene gruesa es un poquito más económica y de esa tenemos cuatro modelos no son 44 modelos en total lamentablemente falta espacio estamos aquí no vemos allá entonces nos falta el tema el espacio el espacio no pero no hay nada como que tú vengas aquí a tienda y les preguntes oye cuántos modelos hay de ésta y te los muestran aquí sin ningún problema porque el personal es increíble muy bien ahora en la parte de aquí arriba que tienes es una camisera ajá es de dos piezas tiene costa de 135 pesos de igual manera ese es un material bueno y precioso tratamos ahí de tener calidad por supuesto aquí en ahí vas a encontrar calidad y precio estas cajas que te estoy mostrando aquí en pantallita a mí me gustan y me las han pedido mucho porque los que conocen ya mi canal saben que tengo una tienda de regalos y este es uno de mis proveedores súper confiables estas cajas las piden muchísimo pero para los zapatos también o sudaderas porque están bastante anchas lo que y mira mariana esta caja también bueno aquí nos va a llegar de este tipo de caja que es delgada económica en navidad en la vida van a llegar aproximadamente ocho modelos está qué costa tiene esto está en 90 pesos las tres piezas pero pues por supuesto vas a tener modelos navideños también están preciosos miren este nada más qué bonito está tenemos varios modelos nos vamos a enfocar mucho navideño les reitero va a llegar de esta caja en navidad es como la que tienes allá es correcto miren se las voy a enseñar es como aquella que tienen exhibida por supuesto es toda ocasión pero como ya les mencionó naim les va a estar llegando toda la navideña a un costo de 90 pesos de mayoreo ahora por acá abajo estas cajas bueno son de toda ocasión para baby shower cumpleaños para este fiestas estas que coste tienen ahí siguen teniendo el mismo costo 170 tratamos de tener los mismos costos a pesar de que hay veces por ahí sube la presencia pero tratamos ahí de mantener el costo perdóname esta roja esta roja esta roja lisa y también tenemos negra lisa que también la piden a pesar de que ya no es graduación ya no en eso la negra lisa se sigue vendiendo si es que la piden mucho como bueno estos colores el negro y el rojo tanto en navidad y como también para las personas que son pareja pues les gusta mucho regalar en envolturas rojas o negras entonces supongo que por eso es la demanda cuéntanos el precio de esta igual 170 la ventaja de esta caja hay otras cajas que son negro pero son como mate entonces esta es brillosa esta es brillosa la mate con tantito se llega a ensuciar o se llega como que el mate se daña estas no estas como trae como traen brillo este no les pasa el mayor tema obviamente si se pueden limpiar hasta con un trapito correcto no hay ningún tema en ese sentido sale también la bolsa de holograma que es lo que se vende muchísimo para la temporada navideña tenemos seis tamaños diferentes entonces esta esta mega no recuerdo si la metí hace un año pero luego me pedían bolsa así de un tamaño más grande entonces ya la trajimos esta grandísima está grande como para la ropa chamarras todo este tipo de mercancía que es como muy voluminosa bueno ya les llegó toda la bolsa holográfica ahí puedes apreciar los costos 210 el paquete con 12 todas traen 12 y ahora otro otro plus que les que traje es que no le metí verde hace un año si le metimos verde pero también ustedes nos comentaron que este el verde como que no tenía mucho auge ok entonces este año la quitamos quitamos la verde y pusimos este nada más cinco tonos diferentes está excelente vean que bonita está y súper económica 50 pesos la docena menos de 5 pesos te viene quedando esta bolsa y pues para que tú tengas un margen de ganancia bastante amplio porque yo he visto estas bolsas que las llegan a dar hasta 15 pesos 18 pesos por pieza ya a precio público entonces el margen de ganancia en esta tienda es fantástico por este lado tenemos toda la envoltura pequeña como para joyería les recuerdo que aquí también vas a encontrar esta envoltura que está preciosa y como puedes apreciarlo ya vienen los costos 53 pesos como esta bolsita de 6 piezas y ya viene hasta con el papel china 53 esto también sí perdóname te voy a corregir esta trae 12 a 36 ok yo dije porque ok esta trae 6 piezas esta trae 12 piezas por acá esta trae 6 piezas nada más de 48 pesos bien tienen también esta otra cajita en 67 pesos con 9 piezas tienen esta que la compran mucho como para perfume pequeño en 63 pesos y viene aparte como aperlada la verdad es que esta bolsa está preciosa en 63 pesos cuántas piezas trae 10 piezas por acá tienen esta otra de puntitos en 70 está más pequeña en 56 ahí está me gusta mucho como para pulseras o un reloj o algo así más pequeño está preciosa esta es una belleza esta bolsa la piden muchísimo en 38 pesos con 6 piezas por acá les llegó también la bolsita de crack navideña 53 pesos igual con 12 y 12 12 piezas de este lado estas cajitas en 30 pesos que vienen 2 4 6 8 piezas y con diferentes este frase citas como muchas felicidades feliz día etcétera por acá tienen estas otras mini cajitas navideñas en 35 como para que tú las llenes de quises algún ferrero y bueno pues las puedas vender así de este lado tienen estas también preciosas estas son nuevas en 35 pesos con las diferentes marcas reconocidas o de tiendas famosas estas de acá tienen un costo de 36 o 56 56 56 56 pesos estas son mini mini cajitas también con frases en 35 pesos estas de acá de colores como más intensos en 35 pesos estos corazones igual como para joyería tienen un costo de 70 pesos por aquí lo bueno es que la mayoría de los productos que tienen en la tienda de naimas envolturas todo tiene costo entonces no hay ningún problema tú te puedes venir a surtir y también no hay ningún problema a la hora de los envíos que digan es que el proveedor me lo subió no aquí todo va garantizado es un proveedor 100% confiable esta bolsa es de corrugado se puede decir tiene 4 piezas son 4 piezas esta bolsa volvemos a lo mismo son grandes y lo mejor es el costo está en 70 pesos es que muchos de los que nosotros tenemos tiendas de regalo este tipo de bolsas nos ayudan para personalizar los regalos o los arreglos a lo mejor es la fiesta de un niño y la quieren con temática no sé de batman entonces pues no podemos este no encontramos bolsas de batman bueno pues podemos personalizar esta bolsa con un moño en los colores temáticos del personaje hasta con un muñeco de foamy muchas cosas se pueden realizar con este tipo de bolsas nos contaste en 70 el juego está increíble el precio está bastante bueno yo creo que la grande ustedes sin problema la pueden dar en ese costo obviamente ya con su moñito algo bien ¿qué Naim? no ¿cómo crees? más está muy barato más yo esta te iba a decir que yo la daría en 200 pesos pero ya decorada por supuesto entonces el precio está increíble 70 pesos chicos los que nosotros tenemos tiendas de regalo sabemos cuánto margen tienen estas bolsas y mire esta es la normal la normal ok wow están buenísimas me encantaron me encantaron para decorar y para hacer un sinfín de cosas están padrísimas así es Mariana ok ¿qué más tenemos Naim? la bolsa si quieres pasar nos pasamos vamos a pasarnos aquí a la tienda para que puedan apreciar todos los modelos tan bonitos de navidad que les ha llegado aquí a Naim esta bolsa era la que mencionábamos al principio tiene un costo por docena de 102 pesos la pieza le quedan 8.50 8.50 102 pesos por docena la verdad es que pues todos los clientes se van a querer llevar por docena porque los modelos que tienen aquí están bonitos mira nada más este en colores dorados por acá este otro aquí en cada ganchito tú vas a poder encontrar diferentes modelos aquí vas a encontrar distintos modelos de bolsas entonces si es para que vengas y elijas los que más te gusten porque hay diseños infantiles, hay diseños más clásicos, más este serios, más formales, más este intensos también entonces hay muchísima bolsa vean este es de mis favoritas qué bonita bolsa esta de pinos por acá pues hay muchos más en 102 pesos la docena y nos van a llegar más eh Mariana ok esta vez sí trajimos muchísimos modelos vamos a tratar de poner más modelos cada vez para que ustedes este pues lleven más más sufrido ¿no? claro vean esta de por acá qué bonitos ahora este es el tamaño mediano o grande ¿no? mira es que siempre nos equivocamos este es chico, mediano y grande pero nosotros le decimos esta grande porque no hay como una inter entre esta y esta entonces nosotros le decimos que chica, grande y jumbo ok porque sí está más grande está más grande claro ¿no? entonces vean excelente muy bien ¿el precio de esta Anaín? en 144 pesos la docena te quedan 12 pesitos en 12 pesitos wow 12 pesitos chicos en cuanto no puedan revender este tipo de bolsas ¿por qué? porque la calidad es superior vienen más gruesas, vienen reforzadas los listones o las cintas vienen de mejor presentación vean nada más los relieves de las bolsas muy bonitos modelos miren nada más por acá hay otros qué bonitos modelos y no sé si alcancen a ver los relieves pero están preciosos vean este sí muchas gracias es que quiero que ellos aprecien los como los relieves que tienen las bolsas la voy a como medio mover no sé a ver si así se aplica sí se ven preciosos vean qué bonitas bolsas y tan solo en 12 pesos 12 pesos estas bolsas jumbo bueno grandes grandes ahora la bolsa jumbo que es esta de acá vean qué costo tiene ay qué bonita 68 pesos la docena mira por decir esta es boutique qué bonita bolsa no te pases vean a ver si se alcanza ahí a ver el sí qué hermosa también estas pueden agarrar ustedes esta pueden ustedes dar un poquito más caro claro pero bueno ustedes saben yo doy barato sí no bueno este pues miren está preciosa y también la pueden meter en la docena de la jumbo de la jumbo sí claro ¿cuánto nos dijiste la jumbo? 168 168 vean nada más este modelito de acá de botas hay de reno hay de esfera galletitas de jengibre muchísima bolsa y por ahí estoy viendo otra bolsa que es super jumbo sí este es la este es super jumbo nosotros le decimos bolsototota bueno la bolsotototota cuéntanos el precio de la bolsa esta está en 40 pesos la pieza 40 pesos en esta nos van a llegar igual más modelos en esta pues perdón eh preciosa 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 la bolsa muy bien así muy bien increíble 40 pesos 40 pesos y esta cuántas piezas hay que llevarse 12 no de esta sin temas se puede llevar 3 piezas sí por favor ok 3 piezas perfecto bien está bastante grande chicos bastante bastante amplia casi entro yo ahí sí no aquí entra Naim aquí entra Naim está increíble la bolsa y también manejas en toda ocasión por acá veo de toda ocasión pero ahorita nos vamos a enfocar obviamente en lo navideño en lo navideño sí claro porque les recuerdo chicos que este proveedor maneja de toda ocasión maneja de personajes maneja bolsas este pues sí de toda ocasión vaya de cumpleaños niño niña dama caballero estas por ejemplo nada más para darles una referencia en el costo Naim porque tenemos nuevos suscriptores cuéntales el precio de esta mira esa está en 80 pesos la decena ok de 8 pesos es correcto wow está barata la mediana esta está en 105 y la más grande en 155 pero de igual manera pueden llevar la surtida eso niña a niño ahorita si se dan cuenta tenemos pocos modelos ¿por qué? porque ya vamos a meter de ese estilo pero navideña sí excelente no es que como dices el espacio la verdad es que es lo que dificulta que muestres todas las cosas que tienes porque son muchísimas mira ok y también tenemos de la bolsa totota en boutique me encanta esa me encanta ¿al mismo precio 40? al mismo precio me encanta más modelos también diferentes sí claro y te reitero vamos a traer un poquito más por acá arriba te voy a dejar un paneo de más bolsas más modelitos que puedes encontrar aquí con ahí más envolturas bolsas preciosas bolsas de calidad bolsas con el mejor precio el mejor proveedor 100% confiable envíos a toda la república mexicana mínimo de compra nos dijiste en ahí dos mil pesos mínimo dos mil pesos y ese tema también lo he platicado con varios clientes no es tanto porque no queramos vender menos sino el tema es que ustedes deben de tomar en cuenta lo del envío claro o sea porque a lo mejor ustedes me piden 500 pesos y no sé del envío son 300 pues yo creo que no es muy muy conveniente sí claro por acá ya les estoy mostrando toda esta caja joyera que también vas a poder encontrar aquí con ahí más envolturas y que son cajas preciosas como les vuelvo a reiterar todo tiene precio entonces no hay ningún problema a la hora de que tú vengas a surtir y vengas a elegir los modelitos que más te gusten esto es como para collares plumas tal vez 30 pesos preciosas las cajas muy bonitos modelos y por acá te las estoy enseñando oye esta está hermosa vean esta que bonita está mira Mariana no sé si se alcanza a abrir sí tiene el colchoncito no tiene sus aberturas para que ustedes le meten lo que ustedes gusten y se pueda detener sin ningún problema es correcto a la hora de exhibir tu joyería toda esta caja joyera trae eso y pues la verdad si se vende bastante si se vende bastante de hecho hay mucha gente que compra granel como la joyería y la meten esta y así es como la vende ya con todo y la envoltura vean esta pequeñita de 35 por ahí hay una medianita en 40 pesos y de este lado pues vas a encontrar más modelitos obviamente de la bolsa 3D son los mismos costos y como nos mencionaban Aime al principio de este video puedes surtir tu docena si te quieres llevar unas 6 piezas de navidad y otras 6 piezas de cumpleaños o surtidas por acá de los diferentes modelos que tienen pues puedes hacerlo sin ningún problema ay miren esta que les acaba de llegar como modelos muy coreanos muy asiáticos estos modelitos vean que bonitas bolsas y entran dentro de las docenas al mismo precio que se mencionó de la de navidad hay muchísimos modelos niño, niña, dama, caballero bebé cumpleaños toda ocasión baby shower muchísimos modelos vean estos de acá que bonitos están miren estos también me gustan como para navidad si no quieres como tal a lo mejor algún modelito este como con mucha referencia estas metálicas están preciosas y vienen pues de más alta calidad a las holográficas que mostramos pero pues son diferentes opciones para que tú puedas elegir lo que más te convenga o este el concepto que le quieras dar a tu negocio por supuesto estas son una belleza ay esta está bonita ¿también entra? también entra ay vean qué bonita ¿de esa tienes más modelitos? este algunos algunos si es para que vengan ellos y elijan es correcto la verdad es que si les da a ustedes oportunidad de visitarnos en tienda porque luego tenemos sí modelos nuevos o nos llegan cosas nuevas entonces pues este pues es aconsejable pero también tratamos de de brindarles la mejor atención por por vía teléfono cuando cuando nos hacen este despedido sí pero no hay nada como que ellos de verdad vengan y elijan su mercancía porque pues así se van como más contentos con lo que llegan perfecto ahora por acá tenemos las bolsas esto ustedes ya lo conocen acá abajito en la cajita de descripción te voy a dejar todos los links de los videos que tenemos con ahí más envolturas y pues te vas a dar cuenta que este es un producto que ellos manejan hay diferentes tamaños es la bolsa de bond decorada con diseño y pues hay también diferentes costos en diferentes tamaños mini 45 CD 52 esta otra mini en 51 hay diferentes tamaños 34 pesos tienen por acá estas lisas micro en 32 igual te pueden servir como para joyería o regalitos más pequeños incluso hasta para dinero entonces están muy bonitas esta ya es este ¿cómo le llaman a esta? botellera pero esta bolsa es igual de papel fantasía si es papel ese es de papel ok y hay también de diferentes modelos niña a niño es papel cuché perdóname papel cuché ok ese es papel cuché este es el bond y tenemos niña niño principalmente para eso niña a niño esa es balonera está increíble esa es balonera esa se vende bastante bien 115 si todo hagas de cuenta que esa como el nombre lo dice es balonera porque le cabe un balón si está más ancho el fuelle es esto entonces cabe perfectamente un balón pero igual como tú comentaste hace un momento también lo buscan para los cuetes que son un poquito más gorditos entonces en este tipo de bolsa cabe perfectamente entonces de esta de papel manejamos niña niño y cumpleaños ok y igual tenemos de la bond la bond que viene lisa y la de craft pero miren esto trae 10 modelos diferentes están preciosos ninguno se va a repetir están preciosos para que ustedes tengan pues surtidos variedad claro y ahí así como nos mencionas de personaje no a ti y también así como lisas vean esta muy bonita con colores lisos o la tienen también en craft que también puede servir perfectamente para personalizarla y también tienen estos modelos perdón estos de este tamaño otros tamaños diferentes de la de craft hay diferentes tamaños aquí vas a encontrar todos y bueno ya les dejo un ahí en el teléfono para que puedas contactarte con ellos si buscas algún tamaño en especial pues te contactes directamente con ellos y les digas sabes que quiero de estas medidas aquí lo vas a encontrar porque los vas a encontrar miren esta todos los paquetitos contienen 10 piezas cierto es correcto maria no yo debería de venirse a trabajar acá 10 piezas muy bien por acá tenemos esta otra bolsa también de craft o bolsa de bond pero esta viene con asa es un poquito más costosa esta tiene un costo de 69 pesos es tamaño boutique viene también con 10 piezas esta de acá tiene un costo de 98 es de bond de colores como más intensos también con 10 piezas y pues por acá hay diferentes modelitos o diferentes tamaños te voy a panear un poquito lento para que tú puedas apreciarlos más o menos los precios y los tamaños y entonces pues puedas darte una referencia pero pues no hay nada chicos como que vengas directamente a tienda y tú elijas los tamaños el modelo el diseño de tu preferencia muy bien por acá Naín este mira te iba a hacer también les iba a mostrar esto esto es para dinero esto es nuevo ahorita que hablaste de dinero así tengo así tengo para algo no mira esto es para dinero trae 6 piezas y vienen modelos diferentes si lo vi al principio que llegué a la tienda y me llamó mucho la atención yo pensé que era para cigarros pero no se ocupan igual para cigarros está padrísimo entonces tienen su cosita esta está bien padre ya trae su pegol me encantó entonces ya nada más agarras pones ahí tu billete de 500 enrolladito enrolladito de 500 por favor y mira o de 1000 500 hasta entonces sale y ya lo pegas esto se está veniendo muy muy bien es algo novedoso y vienen con diferentes frases sí claro ahorita tenemos nada más para cumpleaños aquí en el cuadrito es donde va el acetato para el billete es correcto está increíble son como tarjetas de felicitación pero pues para que le metas tú el dinerito extra el billete está increíble en 45 pesos con 6 piezas y tienen bueno vienen así de cumpleaños se ven en servidos y pues se está veniendo bien esto es también una mercancía novedosa que se vende bien miren por acá les voy a dejar una muestra de cómo pues es que ya se ve con el billete dentro está preciosa esta tienen estas cajas que son igual rígidas vienen en juego y cuéntanos el precio de estas mira esta vale 235 pesos y son 3 piezas como pueden ver es una calidad muy buena es lo que yo luego les comento a los clientes que tratamos de meter calidad hay unas que son de otro estilo no lo voy a negar pero la calidad no es la misma o sea de verdad viene más frágil se maltrata más pero esta hasta el moño o sea el listón vamos a para que van los tonos ahorita tenemos pocos porque si Marianita ya nos dio aquí un bajo un bajón pero hay varios tonos ajá miren están hermosas las cajas la verdad es que es una caja de calidad y que bueno es como para un tipo de cliente que busca que busca presentación algo bien exactamente vean estas de acá ¿esos tienen otro costo? claro que sí esa está en 210 pesos 210 pesos ay perdón que me tragué Mariana discúlpame ¿qué es esta? mira son tres piezas que bonitas igual la calidad es muy 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 buena si las pueden utilizar hasta como para lajeros ¿no? es correcto darles un segundo uso están muy bonitas no ok esa tiene un precio de 210 y también hay varios colores hay varios colores colores ¿verdad? mañana traemos más ¿qué dijo? ok ya la hora que vengas y a la hora que vengas vas a encontrar varios colores diferentes de esto esta fue de mis favoritas y de hecho de estas me estuve llevando porque se me hacen muy estilo a lo navidad a lo vintage se me hacen como muy muy clásicas el cuadrito y estas ¿en cuánto están ahí? en 160 las tres piezas 160 les recuerdo que una cabe dentro de otra entonces a la hora que hacen tu envío bueno pues no ocupan tanto espacio nada más lleva una y dentro están las otras dos están muy bonitas estas cajas a mí me encantaron y había unas de brillo que ya les estaré enseñando en el canal que me llevé yo pero mañana Naim sin problema las vuelve a resurtir ahora por acá mira este también no lo piden mucho en estas fechas cilindro este trae tres piezas también tenemos en varios colores no es el único por decir este está en 195 pesos este 195 195 también trae su listón todas traen listón nada más que ahorita la abrimos para que ustedes vean el tamaño y pues la calidad esa tiene un costo de 265 pesos es un cilindro más alto exacto si ustedes lo ven vamos a compararlo perdón ay perdón no si está bien mira vamos a compararla me encanta está bien bonita viene un poquito más más largo igual este tiene tres piezas y hay más colores de este hay más colores tenemos más colores este también está muy bonito este este es de 5 piezas 5 piezas este está en 325 pesos las 5 piezas y también tienes varios colores también tenemos varios colores si se dan cuesta esta como ya estaba exhibida pues ya le pusimos aquí su listón para que ustedes lo vean como se vea esta la verdad está bastante bonita si muy bonita si están muy bonitas estas y últimamente andan como mucho en tendencia por los arreglos florales los de ferrero están muy bonitas te voy a mostrar otras cajitas que tienen aquí en ahí más envolturas igual vienen por juego pero nos dicen ahí que bueno van a estar resurtiendo de esas porque esta de plano pues ahorita ya no tienen sin embargo van a estar resurtiendo más yo nada más quiero mostrártelas por si es que vas a venir a tienda después de que se suba este videito pues ya las vas a poder encontrar entonces esas tienen un costo de 130 ¿cuántas piezas tienen dentro? 3 piezas en total son 3 piezas 3 piezas están muy bonitas está preciosa también igual en 130 igual pero van a estar resurtiendo más si de eso nos va a llegar más y más modelos entonces ahí esperen lo nuevo bueno aquí también vas a poder encontrar este tipo de moños ya hechos por supuesto también tienen el moño más conocido como mágico pero ahorita te voy a mostrar estos moños de este lado tienen estos paquetes que ya son armados en un costo de 85 pesos y por ejemplo este trae 15 piezas vean nada más qué bonitos modelos qué bonitos diseños y también muy variado en colores muy bonitos de este lado tienen otro tamaño este tiene un costo de 84 pesos este ¿cuántas piezas trae Naim? perdóname perdóname 50 no no te preocupes entendemos el movimiento que hay aquí en tu tienda 50 piezas ajá 50 y también veía que los tienes en colores como lisos ¿no? sí sí te lo paso te lo paso vean qué bonitos en 60 ah este es más económico sí claro porque este material es mucho más barato que este ok 63 y 84 pesos con 50 piezas ya vienen armados y de este lado tienen otro en 85 pesos con 12 piezas este viene en tonos metálicos también muy bonito o este es otro tamaño mediano en un costo de 85 pesos con 20 piezas y aquí te estoy mostrando más o menos las dimensiones de cada uno por supuesto vas a encontrar también otros diseñitos como en tonos fluorescentes tonos metálicos tonos también con algunos diseños en celoseda vean este de acá fosforescentes vas a encontrar varios ahora de este lado manejan todo el moño mágico en diferentes tamaños y como puedes apreciarlo también vienen los precios en cada uno miren este tiene un costo de 68 y cuántas piezas traen 6 piezas 6 piezas pero ese es el jumbo es correcto es grande ahorita te voy a armar uno pero mejor uno uno de así metálico holograma ok para que ahorita vean lo de que lo que se viene sí para la navidad vean este otro en 83 pesos todos estos traen 6 piezas sí este es el tamaño está bastante grande está grande está grande Mariana mira así es enorme sí está grande sí está grande está grandísimo en 80 bueno este tiene un costo de 105 es correcto este aquí metálico ajá trae 6 piezas obviamente por el material es más caro sí va cambiando este es un moño muy bonito muy muy bonito entonces mande ahora también de este lado vas a encontrar otros moños en otros tamaños también como nos menciona Naim va a depender el precio en la calidad de la celosera miren este tiene un costo de 44 pesos este tiene un costo de 50 pesos este de acá tiene un costo de 30 pesos 37 este metálico miren nada más estas cuántas piezas hay 25 25 piezas por acá este otro en color fosforescente en 30 22 21 este de acá 20 este de acá en 45 hay diferentes tamaños modelos precios y es para que tú vengas a elegir cuál es el que más viene vean qué bonito 63 43 45 25 sí 25 mira perdóname perdóname que me voy a atravesar tantito el mini trae 25 piezas todo el chico igual trae 25 piezas esta que es el mediano también trae 25 piezas el grande trae nada más 12 piezas y el jumbo el que les mostré hace un momento 6 piezas es correcto y por aquí están los precios miren el metálico tiene un costo de 60 el floreciente tiene un costo de 51 vienen surtidos los colores este mate en 51 por acá este holográfico en 78 y hay varios miren este de acá liso en 35 pesos muchos moños en diferentes diseños de celoseras y vamos a finalizar con este papel tienen papel como azucarado que sería este este papel vale 18 pesos el paquetito con 5 piezas sale este ahorita es una temporada muy fuerte para este tipo para este tipo de papel lo vamos a estar manejando nos llegó suficiente ahorita sale ahí vienen en varios modelos colores miren muy bonitos sale en 18.5 en 18.5 si ustedes lo llevan por paquete de 20 piezas le queda a 16 wow 16 pesos 16 el paquete espérame me he falado porque mi ratón ahorita ya está durmiendo te quedan 64 pesos el paquete con 20 piezas 64 con 20 piezas o así obviamente viene de un solo modelo ok las 20 piezas de un solo colore exacto te ahorras obviamente dinero pero es nada más un solo estilo ok ahora y este este ya lo tenemos en promoción este está en 15 pesos pero obviamente esto lo vamos a eliminar ok o sea lo vamos a eliminar porque ya tenemos que meter todo el papel de navidad ok tenemos que meter varias cosas entonces ahorita este se va de oferta el coreano se elimina se elimina por completo nos va a llegar el papel holograma este papel holograma lo tenemos en 12 pesos con 5 piezas wow no te pases 12 pesos vale ok si ustedes lo quieren por paquete de 100 lo tenemos en 150 pesos le queda a 1 peso con 50 centavos la pieza obviamente volvemos a lo mismo las 100 piezas tendrán que ser igual vale ok y tenemos también papel de rollo que ya nos llegó este lo trabajamos prácticamente todo el año y este nos llegó bueno de hecho este nos va a llegar más porque las primeras cajas ya se acabó ya acabó ya se acabó pero a ver como este es metálico este es metálico déjalo abro o sea es papel por fuera como pues corren como si fuera de fantasía pero es metálico este papel nos llegó hace ahí no recuerdo tres días a lo mejor pero ya se acabó que bonito ya se acabó llegaron varios modelos pero nos va a llegar más más modelos diferentes este está en un precio de 75 pesos 75 cuántos pliegos 50 piezas ay está súper bien 50 50 piezas por 75 pesos está súper bien ese también entra en el mismo o es otra cosa ese es más barato este está en 70 pesos y trae 25 piezas de igual manera mira es metálico no pero este es más delgadito ¿no? ese es más grueso más o menos lo mismo lo que pasa mira aquí se va a ver es delgado pero este la figura está muy muy buena sí y te sale a un peso con 50 centavos un peso con 50 centavos la envoltura es correcto para en cuanto no se revende una envoltura es correcto increíble y bueno por acá tienen todo el papel couché o cómo le llaman es el couché couché este ahorita también vamos a hacer lo mismo vamos a eliminar algunos modelos pero este nos va a estar llegando mucho papel de navidad mucho 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 entonces ya pronto vamos a a resultar es correcto entonces ahorita nos ven ahí por ahí un poquito vacíos pero es por lo mismo vamos a tener que ocupar un anaquel para meter toda ocasión y licencia y en un solo anaquel va a ir todo lo de navidad perfecto bueno creo que hemos llegado al final la verdad es que hay muchísimos artículos que no les mostré ¿por qué? porque decidimos hacerlo esto casi exclusivamente para navidad sé que es imposible porque en realidad ahora en estas temporadas de navidad los productos de envoltura de regalo es un producto que se vende de todo o sea bolsas de regalo de niño de niña no necesariamente navideñas es una temporada grandísima en envolturas entonces yo sí te quería pasar este proveedor si es que aún no lo conoces el es Naim más envolturas y lo vas a encontrar en la plaza army número 44 en la calle de Peña y Peña un proveedor increíble y bueno gracias Naim nuevamente por darnos la oportunidad de seguirte actualizando no gracias a ustedes la verdad que siempre para nosotros es un placer recuerden que para nosotros ustedes son lo más importante porque pues sin ustedes no estaremos aquí ¿sabes? entonces tratamos ahí de hacer lo mejor posible y pues los esperamos los esperamos con los brazos abiertos les reitero va a llegar más mercancía de navidad ahorita nada más es un como tú dices Mariana este es un pequeño tour ¿sabes? entonces nos va a estar llegando más y pues los esperamos ya saben estamos ubicados en Peña y Peña número 44 local 12 y 13 plaza army número de teléfono para envíos Naim claro 55 27 18 71 55 ok sales y estamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde ¿de lunes? a sábado perfecto bueno pues creo que ya es todo muchas gracias Mariana muchas muchas gracias como siempre gracias Naim algo que les quieras decir extra nada apórtense bien y si se aporten mal inviten inviten muy bien nos vemos bueno gracias Naim bueno pues chicos esto ha sido todo muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este videito te recuerdo que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto nosotros subamos un videito nuevo y pues yo me despido les mando un fuerte abrazote un beso enorme y bye bye